Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos saludándoles desde el Parque de Reglación del Barrio Panamá para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar Somos Todos, aquí está el invitado especial. Bueno, la ley 1620 del 15 de marzo de 2013 y el decreto 1965 de 2013, por el cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, revive la orientación escolar, ya que hacemos parte del Comité de Convivencia de las Instituciones Educativas. Esta está conformada por el rector, que es el presidente, el personero estudiantil, el docente orientador, el coordinador de convivencia, el presidente del Consejo de Padres, y nos da la facultad de participar en la construcción del manual de convivencia. El orientador escolar es una pieza indispensable en las instituciones educativas porque es la persona que orienta, colabora a los profesores en todos los aspectos académicos, ayuda a buscar las estrategias necesarias para salir adelante, y la convivencia de los alumnos, e igualmente organiza las escuelas de padres. Usted sabe que los padres no están formados para tratar los problemas de sus hijos. Es el orientador escolar, a través de esta escuela, quien lo ayuda, le da las estrategias, y los conduce por un buen camino para que sean exitosos en el manejo de valores, de valores y de responsabilidades del estudiante en la casa, para que pueda ir al colegio a recibir los conocimientos. Profesora, es difícil en estos momentos orientar a tantos estudiantes porque vienen con unos modales de sus casas que tienen mucho que desear. ¿Cómo hacen ustedes para poder lograr que se dé esta convivencia entre estudiantes, por lo menos entre estudiantes? Bueno, nosotros toda esa convivencia de los estudiantes las manejamos a través de charlas con los profesores, le hacemos el debido seguimiento. Ustedes saben que tenemos comités de convivencia a nivel departamental, a nivel de la Secretaría de Educación Municipal y local, que somos nosotros en la institución. Los orientadores somos los encargados de manejar los protocolos y activar las rutas necesarias para que se manejen los diversos problemas que se presentan en la institución. Es el papel fundamental del orientador activar todas estas rutas. Se podría decir que en las mesas de negociación precisamente se está peleando por el parámetro para cada orientador. Ustedes saben que las instituciones en su mayoría manejan hasta 4.000 estudiantes para un solo orientador que les está causando estrés laboral. Les está causando mucho compromiso porque en la actualidad no es de desconocimiento todos los problemas que se presentan en las instituciones. A nivel nacional se organizó una mesa precisamente en compañía de FECODE que se va a sentar a establecer cuáles deben ser los parámetros para el orientador escolar en cada institución. Se está peleando que sea de 250 a 500 estudiantes por cada orientador. Ojalá que se logre, se va a comenzar la mesa a nivel nacional. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. La Asociación Sindical de Orientadoras Escolares es un sindicato que surge en el 2017 como una necesidad específica de todos los orientadores y orientadoras escolares a nivel nacional porque a través de la historia podemos ver que las orientadoras hemos sido desmejoradas con una sobrecarga laboral. En las diferentes instituciones escolares estamos manejando una población de 4.500, 5.000 y solo hay un orientador escolar. Por eso esta Asociación Sindical. Y aquí en el Cesar nos organizamos a partir del año 2018, conformamos la seccional Cesar y estamos agremiados ya como 70 orientadores escolares en la lucha por todos los derechos, la reivindicación de todos los derechos de la orientación escolar. Bueno, nosotras no trabajamos sola, trabajamos en un equipo interdisciplinar. Somos una sola orientadora escolar por institución y atendemos diferentes sedes. Hay instituciones que tienen dos, tres y hasta cuatro sedes y en el departamento hay hasta 11 sedes. Es muy complejo para un solo orientador liderar este proceso. Pero además contamos con las diferentes instituciones que entran a reforzar el trabajo y a dinamizarlo para poder ser efectivo y ver resultados positivos en nuestros estudiantes y padres de familia y comunidad en general. ¿Usted presenta el servicio en qué parte, profesora Alcira Vitola? Bueno, yo trabajo en la institución educativa Bello Horizonte. Tenemos una población de 4.500 estudiantes y tenemos dos sedes, la principal y la sub-sede Villayanet, ubicada en el barrio Villayanet. Y estamos, digamos que nuestra población es de alta vulnerabilidad. Tenemos cinco invasiones. Nuestra población hace parte de esa comuna. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. El año nos correspondió presentar pliego de solicitudes ante el departamento del Cesar en aras de fortalecer algunas problemáticas y situaciones que venimos atravesando las orientadoras del departamento del Cesar. Es así como inicialmente, a nivel nacional, también a nivel nacional, paralelo a nuestra filial, a sus orientadores también presentó pliego de necesidades o de peticiones ante el ministerio. Fue así como a nivel nacional se logró elaborar un plan nacional de orientación educativa desde la convivencia escolar, donde los orientadores harán claridad sobre sus funciones y el parámetro. También se establece como jornada de trabajo la máxima legal permitida de 40 horas o 8 horas diarias continuas de lunes a viernes, incluyendo las horas de recreo o descanso escolar y la permanencia de los orientadores escolares será de máximo 6 horas, destinadas a las dos restantes a las actividades interdisciplinarias, ante otras entidades que tienen relación directa o indirecta con la psicoorientación de los educandos, verbigracia, bienestar familiar, fiscalía, instituto de medicina legal, entre otras entidades interinstitucionales. También se logró el reconocimiento del Día del Orientador Escolar. Dentro de ello, pues, cada año la fecha se escogió, pues, 26 de febrero de cada año, en el cual se desarrollarán diversas actividades conmemorativas y en donde el Departamento del Cesar también apoyará con un aporte capacitación para las orientadoras escolares. También se logró incluir el perfil del orientador escolar en las convocatorias que se den en las maestrías en el departamento, capacitación al docente orientador. El CES capacitará concursos de actualización, seminarios, simposios y otros en distintas materias de la orientación escolar para afianzar y actualizar los conocimientos del docente orientador, por lo menos tres veces durante cada año. También se logró la comisión, bueno, también se fortaleció mucho el tema de las horas extras. Ya ese es un tema que también quedó incluido allí. Nosotros entraremos con más detalles. Para el día 21 estamos convocando a todas las orientadoras del Departamento del Cesar para ya de una manera muy puntual detallar e informar sobre los resultados y los acuerdos que se logró a través de la mesa de negociaciones con el Departamento del Cesar. Entonces, eso es a grosso modo un resumen de los algunos puntos que se lograron y acuerdos en la mesa departamental. ¿Esa reunión con los orientadores del 21, dónde va a ser? Tenemos por confirmar el sitio, en el transcurso de estos días estamos confirmando, tenemos la solicitud en la Casa de la Cultura, pero aún todavía no nos han confirmado. De todas maneras, desde ya estamos invitando a todas las compañeras orientadoras del Departamento y Municipio de Valledupar para que el 21, muy juiciosamente, todos estemos allí prestos a intervenir, a interactuar. Escuchemos la opinión de los docentes. Como le contaba, en el programa anterior traje a las niñas que iban a participar en el programa de Recolsi, en la convocatoria de Recolsi que hubo, de la red de semilleros de investigación, en donde el Francisco Molina Sánchez participó con seis proyectos, de los cuales dos clasificamos a la final. Eso quiere decir que tenemos cuatro estudiantes que van a representarnos a la ciudad de Valledupar, a nivel nacional, si no estoy mal, va a ser en Bogotá, aunque también están peleando la sede de Valledupar para que sea la nacional. Y eso es un trabajo en equipo que se ha hecho en compañía del profesor Erick Martínez y con la colaboración de nuestro rector Pablo Celestino, quien en este momento quiero darle las gracias por ese apoyo incondicional que le ha dado a este proyecto. También hablar de que ya nos dotó el aula de emisora escolar, ya tenemos una cámara, tenemos los equipos para trabajar con esa emisora y también tenemos, para todos les digo que tenemos un conjunto de vallenato, gracias a la gestión de nuestro rector, adecuado, conjunto de vallenato con dos acordeones, dos cajas, y tenemos a nuestros niños ahí. Entonces, para invitarlo a todos los estudiantes a que hagan parte de estos semilleros de investigación que son muy buenos. En años anteriores hemos ido a Pasto, hemos ido a Cúcuta, a Barranquilla, y este año, la final sería en Bogotá, esos son, no es todos los proyectos que estamos realizando en el Francisco Molina Sánchez, en compañía de toda nuestra comunidad. Eso le permite, Roque, que los pelados den a conocer sus habilidades artísticas y también, ¿quién quita que salga de ahí algunos comunicadores sociales, periodistas, locutores, presentadores, en fin? Sí, es un placer para nosotros ver cómo se desenvuelven esos estudiantes. Las eliminatorias se llevaron a cabo el fin de semana anterior en la Universidad Andina y es un placer para nosotros como docentes ver cómo esos estudiantes de noveno, de octavo, de décimo, se expresan, se apropiaron de su proyecto de investigación y cada vez que el jurado pasaba o alguien llegaba al stand de ellos, era un placer para ellos hablar, eso les va mejorando sus capacidades de comunicación y uno es un joven y me está diciendo que va a estudiar comunicación social y hacer el metido, o sea, hacer esa semillita, de querer estudiar, de salir adelante y eso es lo importante, lo que queremos en estos semilleros. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Amigos televidentes, hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos. Cordial invitación para una nueva oportunidad. Que pasen feliz día. Presentamos Aducesar Somos Todos Programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar Aducesar, vela por la defensa de los docentes.